Desde la Amazonía Ecuatoriana queremos llegar con un saludo estimados amigos y amigas que semana a semana nos miran a través de este su programa Taripana. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están estimados amigos y amigas? Seguro están pendientes de nuestras producciones y nuestro trabajo. Hoy compartimos algunas aventuras que vivimos antes, durante y después de la producción del clip musical Alerta por la Vida, del Grupo Musical Pacarina del Cantón de Conde. Les comentamos que esta producción se cristalizó gracias al apoyo de Marco Guayas, su familia y los integrantes de este grupo musical. Nosotros quienes hacemos Human de Imagen Producciones, estamos muy agradecidos por darnos ese privilegio de contar con imágenes, este proceso un poco difícil, con muchas aventuras y muy agradable. Nuestra primera sorpresa fue al iniciar el camino. El vehículo en el que nos dirigíamos a Tres Lagunas nos dejó en medio camino, aduciendo no poder pasar por el lodo. Mi esposa y mis dos hijos se hicieron a la idea de soportar el frío y las inclemencias del tiempo. Sin embargo, luego de un rato, mientras compartíamos el desayuno, llegó otro vehículo. Y gracias a su conductor, nos trasladamos hasta el sector Tres Lagunas. Allí nos esperaban los compañeros miembros de la agrupación Pacarina. Al llegar, compartimos los alimentos antes que se nos enfriaran. Mientras tanto, fuimos testigos de la constante circulación vehicular desde y hacia Yacuambi. Los artistas se alistaban mientras nos azotaba el viento y el páramo. No pudimos hacer mucho. La neblina y el frío nos obligaron a avanzar a la parte baja. Nuestra próxima parada fue la cascada Velo de Novia. Allí, a más del trabajo planificado, aprovechamos realizando unas imágenes para otro clip de la misma agrupación. La cámara fue testigo de muchas más aventuras. Vehículos que avanzan con problemas por cargar mucho peso. Pero también de bellos parajes como la cascada Santa Cretilde, que pudimos ver desde lejos. O las tranquilas maniobras de maquinaria pesada a orillas del río Yacuambi, que hambrientas de oro, escarban y escarban, dañando estos bellos santuarios naturales de nuestra Amazonía. Cansados y con una gran responsabilidad, avanzamos a la ciudad de Yacuambi, donde nos acogieron con gran hospitalidad. Al siguiente día, nuestro trabajo continuaba en busca de imágenes que se consideraron en el guión. Llegó la tarde y el regreso era inevitable. Por aquel sendero que caminaron nuestros abuelos, hoy regresábamos nosotros, sentados y abrigados. Sin embargo, hay un paso obligado en el camino, donde hay que bajar y empujar el carro para avanzar. Valió la pena el sacrificio, porque más adelante, un hermoso atardecer cobijaba nuestro camino. Momentos inolvidables que compartimos con usted, invitándolo para que visite nuestro pueblo zaraguro, tanto en la Amazonía como en la Sierra Ecuatoriana. Que estamos seguros se llevará grandes experiencias. Gracias por compartir.